¿Cuál es la historia de Juan Fútbol? Trata sobre eso, de cómo esos valores se entremezclaron, coincidieron y nos fueron dando nuestra identidad. Para esta charla hemos convocado también a dos personas, muy reconocidas acá en Tantil, que también, increíblemente, entrecrucen y entrelazan con esos valores. Esos valores que nos dio Juan Polquita Grande y Juan Fútbol, que es la doctora Cecilia Pasos y la profesora Inés Aloros. Así que los dejo con ellas, es un gusto tenerlas acá. Así como decía Tato Bores, nuestro querido Tato Bores, cuando terminaba sus célebres monólogos, a ellas dobles, digo, tolmú con popacitas y los goos. Buenas noches a todos. Es un gusto y nos sentimos honradas y halagadas, María Inés y yo, de haber sido convocadas, invitadas por esta incipiente Asociación Civil, para inaugurar este ciclo de encuentros por la libertad. Y qué mejor que junto a la reseña de la epopeya y del legado de Juan Ful empecemos con el gran pensador de la libertad que ha sido nuestro Juan Bautista Alberdi. Ese pensamiento tan preclaro y tan futurista porque sirvió para la época pero tiene actualidad y permanencia. Sus ideas están presentes permanentemente. Simbolizó el genio por esa intuición del porvenir que logró una civilización como la Argentina que fue pionera entre los años particularmente 1880 y 1916. Juan Bautista Alberdi nace cuando nace la patria. El 29 de agosto de 1810. Por eso todos los 29 celebramos en su memoria el Día del Abogado. Al nacer muere su madre, la nativa Josefa Arauz de Valderrama y él diría años después, al igual que Rousseau, mi primera desgracia fue mi nacimiento. En alusión a todas las penurias y humillaciones por las que tuvo que atravesar en su vida. También con otra fecha patria, que es el 1816, comienza sus estudios. En Tucumán, en la escuela que había fundado Manuel Belgrano. Termina sus estudios primarios y fallece su padre, con lo cual queda bajo la tutela de sus hermanos mayores, Felipe y Tránsita, quienes gestionan una beca para que pueda seguir sus estudios en el prestigioso Colegio de Ciencias Morales que había fundado Rivadavia. Allí ingresa, pero con mala suerte, porque no se adapta al régimen disciplinario que incluye hasta castigos corporales. Pero lo peor de todo es el informe que hace el rector, que para muchos historiadores no alcanzó a ver las capacidades y las potencialidades de Alberti. Le hace un informe a su hermano Felipe diciéndole el alumno, Juan Bautista Alberti, tiene una aversión sin límites al estudio. Con este informe lapidario, Felipe lo retira del colegio y lo pone a trabajar en una tienda cercana al colegio. Pero si bien abandona los estudios formales, nunca va a abandonar ese espíritu curioso, ese amor al estudio, a la investigación, va a descubrir los grandes pensadores. Y entonces en una de esas lecturas, porque aprovecha cuando no hay trabajo en la tienda y se dedica a la lectura, asiduamente lo va a visitar su primo, Jesús María Arauz, y entonces le dice, ¿por qué no probás conseguir nuevamente los estudios, proseguir los estudios? Y entonces le hace caso y en 1831 ingresa a la Universidad de Buenos Aires. En ese momento no es facultad de Derecho, es facultad de Jurisprudencia y el título que se obtiene es un título intermedio de bachillerato en leyes. Por supuesto, cumple todas las asignaturas con notas excelentes, pero cuando llega el momento de la graduación, cuando presenta concretamente su tesis, que es un libro muy pequeño pero muy bueno, que es el fragmento preliminar para el estudio del derecho, en el cual hace una defensa del justnaturalismo contra el positivismo jurídico y donde dice una frase que es muy conocida, saber derecho no es saber leyes. Cuando presenta esa tesis y ya está próximo a la graduación, Rosas, que ya está en el gobierno, le exige un juramento de adhesión a su gobierno. Obviamente huye casi espantado y se va a Córdoba a terminar sus estudios y a obtener la graduación y ahí obtiene este título, que sería un título intermedio de bachiller en leyes. Perdón, olvidé apagar el celular. Luego vuelve, ya con su título vuelve a Tucumán y su hermano Felipe se ha convertido en asesor del gobernador de Tucumán, de Alejandro Heredia, y entonces él le pide una carta de recomendación como para empezar a trabajar en Buenos Aires. Y la carta, ni más ni menos, va dirigida a Facundo Quiroga. Cuando llega a Buenos Aires, se encuentra con Facundo Quiroga, que lo recibe con los brazos abiertos, pero mayor es la sorpresa cuando le dice te voy a solventar los gastos de tus estudios superiores en Estados Unidos. Y se queda tan sorprendido y dubitativo que en ese interreño Facundo Quiroga pierde la vida, como todos sabemos, en Barrancayaco. Pero lo que es peor es que asume por segunda vez el gobierno de Buenos Aires, Rosas, y esta vez con la suma del poder público. En todo este tiempo se ha ido formando un grupo de intelectuales en Buenos Aires que bajo, digamos, la apariencia de estudiar las nuevas ideas políticas del romanticismo europeo, en realidad es un eufemismo porque están debatiendo contra la tiranía. Ahí encontramos a Esteban Echeverría, encontramos a Juan María Gutiérrez, a Félix Frías, a Gervasio Posadas, a Miguel Canel, padre del autor de Juvenilia. Y entonces en 1835 fundan el Salón Literario. Y unos años después van a fundar en 1838 la Asociación de la Joven Argentina. La que todos conocemos como la Generación del 37. A todo esto ya han empezado sus tareas de periodismo y funda un gacetín semanal que se llama La Moda, donde habla de poesía, de música, porque es un gran músico. Toca muy bien el piano, la guitarra y la flauta. Y de hecho compone unos años más tarde dos minués, que son una joyita. Los invito a que lo escuchen en YouTube. Minués argentino se llaman. Dos obras. Y ya ha escrito en 1832 su primera obra de música, que es El Espíritu de la Música. Entonces, en esta nueva gaceta, que utiliza el seudónimo del Figarillo para burlar la censura de Rosas, ya toda la mazorca, la policía secreta de Rosas, está sobre Alberti y sobre la joven generación del 37. Esto obliga a tomar una decisión, que es el exilio, la triste decisión del exilio. Entonces, algunos irán a Montevideo, otros a Colonia del Sacramento, otros a Chile. Allí, en Montevideo, va a terminar finalmente sus títulos universitarios y va a obtener el diploma de abogado. Diploma que le va a servir para desarrollar todos los años del exilio en Chile, porque va a ser su tarea principal junto a la del periodismo. La versación de Alberti ya a esta altura es realmente llamativa. Alberti no solo conoce a los grandes pensadores de la libertad, como John Locke, ha leído a Rousseau, ha leído a Alexis de Tocqueville, la democracia en América, ha leído a Montesquieu, a Story, pero también ha trabajado las ideas de los liberales, de los economistas liberales, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Jeremy Bentham. Y también, lo que es maravilloso, conoce minuciosamente las constituciones de la época. Por supuesto, la primera y más maravillosa constitución liberal clásica, que es la de los Estados Unidos de 1787. La constitución del estado de Massachusetts, que admira y que le va a servir de modelo en su proyecto de constitución, la PEPA, la constitución de Cádiz de 1812 de España, la constitución de Suiza. Es decir, que tiene una formación académica admirable. Está en Montevideo, luego hace un viaje a Europa junto a Juan María Gutiérrez, donde va a tomar directamente contacto con todas las ideas liberales, las ideas económicas liberales. Se va a nutrir, va a defender el libre cambio frente al monopolio español. Y luego de ese viaje, va a regresar y ya no vuelve a Uruguay, va a ir a Chile, donde está Sarmiento. En ese momento, todavía no han empezado las ardientes polémicas que van a quedar expresadas en las cartas quillotanas. Pero como dice un historiador, ellos dos son dos enamorados de una misma dama, nada menos que de la patria. Podrá haber habido ardientes polémicas, podrá haber habido posiciones ideológicas, doctrinarias y aún de concreción diametralmente opuestas, pero en definitiva, los dos quieren una república constitucional, los dos quieren un sistema de libertad económica, los dos quieren una apertura hacia la política inmigratoria de los extranjeros, los dos quieren la libertad de circulación de bienes y servicios, los dos quieren libertad en las importaciones y en las exportaciones. Lo cierto es que va a estar en Chile, donde va a permanecer muchos años en el exilio y como les dije, va a trabajar de abogado y de periodista. Pero en 1852 toma contacto con Urquiza, Urquiza que ha derrotado a Rosas en la batalla de Montecaseros y como él mismo dice, En noches afiebradas se pone a escribir su obra cumbre, las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. ¿Qué son las bases? Las bases es un libro que contiene verdades, no hay mentiras en las bases, por eso es respetada, por eso tiene permanencia, por eso tiene actualidad. Las bases es un libro de historia, de política, un libro jurídico y un libro de sociología. Como le dice Zabalía, luego ya de jurada la Constitución, el libro de usted, su precioso libro de usted, nos ha servido en muchos artículos que hemos prácticamente copiado en la Constitución Nacional. Es así que en esas noches afiebradas termina las bases en mayo del 52, fíjense que paralelo al acuerdo de San Nicolás, donde ya se comprometen a dictar una Constitución firmemente bajo la forma de Estado Federal, de acuerdo al Pacto Federal de 1831, y en julio lo reedita ahí en Palparaíso con el agregado de un proyecto de Constitución. Entonces, raudamente se lo hace llegar a Urquiza, quien se lo agradece y le dice que es un aporte indispensable y nunca tan oportuno. Es así que la Constitución Nacional se sanciona el primero de mayo de 1853 con todas las ideas plasmadas de libertad básicamente inspiradas en las bases y en el proyecto de Constitución de Alberti. Esa relación de Urquiza va a continuar a punto tal que va a ser también una de las discusiones que va a tener con Sarmiento cuando Urquiza lo nombra encargado de negocios frente a los gobiernos de Francia, de España, del Vaticano y de Londres. Ahí, antes de partir hacia el extranjero, escribe otra obra que viene a ser complementaria, maravillosa obra también complementaria y ya en la cual hace una defensa muy clara y contundente de las ideas liberales en economía, que es el sistema económico y rentístico para la Confederación Argentina. Luego parte Europa con su idea de lo que es en esa época la Meca que es París pero previo a fincarse en París va a pasar por los Estados Unidos ahí va a tener una impronta muy importante para el modelo de inmigración que propone ahí se entrevista con Franklin Pierce con el presidente luego va a España y obtiene la aceptación o el reconocimiento por parte de la reina Isabel II de la Confederación Argentina se reúne con la reina Victoria en Inglaterra y finalmente se radica en París como encargado pero le va a durar muy poco porque en 1861 con la batalla de Pavón en la cual Mitre derroca a Urquiza automáticamente el primer destituido va a ser Alberti de su puesto de embajador ahí comienzan las penurias de Alberti porque ya se le adeudaba muchísimos meses de salario como embajador con lo cual se lo reclama a Mitre y Mitre se niega rotundamente a pagarle va a vivir de la forma más humilde esos años en Francia hasta que pueda retornar muchos años después a la Argentina solamente de los alquileres de la propiedad que había dejado en Valparaíso ya empieza el encono con Mitre encono que se va a agravar definitivamente en la guerra de la triple alianza la cual va a denominar al Verdi la guerra de la triple infamia porque junto con Guido Espano y con José Hernández van a defender la causa paraguaya y cuál no va a ser la tristeza y la pena cuando Paraguay es derrotado entonces ahí va a escribir esa orita que es pequeña pero que tiene un contenido tan justo que hace recordar a Cicerón cuando habla de la guerra justa bueno ha abrevado en todos los griegos por supuesto que es el crimen de la guerra y en el crimen de la guerra que les puse allí una de las frases es muy interesante porque dice de la guerra surge un gobierno militar un gobierno militar que impone la autoridad suplantando la justicia y el derecho como no puede declarar que lo justo es fuerte declaran que lo fuerte es lo justo muy apesadumbrado por supuesto no va a volver hasta 1879 cuando de un acuerdo entre Roca y Sarmiento hacen la postulación de Alberti para una diputación nacional allí regresa y tiene el privilegio de esa universidad que un poco lo había echado que era la UBA la Universidad de Buenos Aires ahora lo reciben los estudiantes y los docentes con honores y también dice la historia que Sarmiento un poco se reconcilia es ministro del interior de Avellaneda y un poco se reconcilia con con Alberti en este en estos encuentros lo cierto es que cuando Roca asume en 1880 lo propone como embajador recuerden que ya está la constitución de 1853-60 en donde para nombrar un embajador se requiere el acuerdo del presidente con un cuorono agravado de dos tercios del Senado lo propone Roca pero Mitre más enfervorizado todavía contra Alberti a través de las páginas del diario La Nación inicia una campaña para que eso no se logre y efectivamente el Senado no presta el acuerdo al nombramiento como embajador en Francia propuesto por Roca de modo que él dirá humillado muy triste y en soledad como le dice a un amigo regresa a Francia donde morirá cuatro años después en 1884 en la ciudad de Newly cerquita de París y sus restos han sido repatriados en 1889 y descansan en el cementerio de la Recoleta hay un reconocimiento el día de su muerte por parte de un diputado que pide al Congreso esto figura en el diario de sesiones del Congreso que se levanten todos los diputados y senadores y rindan honor con estas palabras Miguel Navarro Viola es el diputado al que preparó nuestra constitución y redactó su proyecto inspirándose en la historia en las tradiciones y en las necesidades del pueblo argentino la más alta personalidad científica entre los publicistas de la República el liberal por excelencia ya no existe este ilustre prócer no sólo ha merecido el aplauso de la América y de Europa sino el premio reservado a unos pocos y el vilipendio de los pequeños en nombre de la gratitud argentina hago moción para que el señor presidente se sirva a invitar a la honorable cámara a ponerse de pie enseñar de duelo por la muerte del distinguido doctor Alberti Buenos Aires diario de sesiones de la cámara 20 de junio de 1884 bueno esto ha sido una semblanza de Alberti y ahora sí preparar las ideas que vamos junto con María Inés a demostrar que acá en esta tierra en nuestro suelo tuvimos el privilegio de que esas ideas se concretaran en la figura señera de Juan Ful y de los colonos que vinieron con él ¿cuáles son las ideas principales? las ideas principales de Alberti se pueden resumir en el concepto de desarrollo económico desarrollo económico para esta tierra que se está organizando para lo que él denomina el desierto desarrollo económico que tiene varias aristas en primer lugar una política inmigratoria abierta en segundo lugar las libertades en tercer lugar la educación en cuarto lugar lo que llama la tolerancia tolerancia que algunos autores como Goyena Estrada lo tildaron en ese momento a Alberti de antirreligioso y justamente Germán Virar Campos dice muy claramente Alberti tiene la idea y la preocupación acuciante del progreso económico de este país que están haciendo pero paralelamente tiene la misma la misma preocupación con el progreso cultural y espiritual que va de la mano porque la educación en libertad va a ser el vehículo para lograr ese progreso y esa civilización que él espera entonces vamos a encontrar dos funciones fundamentales en esa política inmigratoria una función cuantitativa que es poblar el desierto pero no se queda en la función cuantitativa va más allá la función cualitativa es decir cómo se puebla con quién se puebla con una inmigración civilizada con una inmigración de fuentes de origen en la Europa ¿por qué en Europa? porque Europa es la cuna de la cultura de las ciencias de las legislaciones de las religiones Europa es la cuna de la civilización y Alberti quiere que esa inmigración venga a este suelo porque parte del concepto de la producción que genera riqueza si la producción genera riqueza es porque va más allá de la tierra la tierra que ha servido de sustento para los indios y los criollos sin trabajarla esa tierra no es el elemento que espera Alberti espera una tierra productiva producida por hombres laboriosos por hombres que le aplican a la agricultura mejoras que le aplican mejoras para seleccionar el ganado que crean industrias que crean maquinarias y eso solo lo puede dar la civilización europea y dentro de la civilización europea hace especial hincapié también en el modelo de los Estados Unidos que conoce o que destaca del modelo de los Estados Unidos arrancando desde la colonización inglesa hasta la constitución modelo de 1787 el pacto del Mayflower ese famoso primer ensayo de gobierno ese que podríamos decir fue la ejemplificación de las teorías de John Locke del segundo gobierno civil que es el pacto del Mayflower son esos colonos puritanos que fueron echados por el rey inglés Jacobo I por no acatar la religión anglicana primero van a Holanda no se sienten cómodos son padres de familia son agricultores y tienen un fuerte arraigo a través de la religiosidad esos padres peregrinos en ese barco del Mayflower que los conducirá a lo que hoy es la costa este de los Estados Unidos en Plymouth firman el pacto en 1620 y en ese pacto que dicen que van a conformar un gobierno cuando lleguen a esas colonias que serán las 13 colonias que van a tener autonomía para legislar para dictar constituciones pero sobre todo el legado que le interesa a Alberti de ese modelo norteamericano está dado por estos principios en primer lugar la libertad individual la que Alberti denomina la libertad interior el autogobierno prima en estos padres peregrinos el concepto de libertad libertad que se va a ver reflejada en sus formas congregacionales en los covenants cuando cada uno de los miembros de la religión puritana y también extensivo a otras religiones protestantes tiene voz y voto ahí ya hay una incipiente democracia participativa que estos colonos van a transmitir a las nuevas colonias fundantes la ética del trabajo son todos agricultores laboriosos la ética de la acumulación de riquezas que Max Weber plantea también en el espíritu del capitalismo y la ética protestante está presente en la religión protestante en Lutero en Calvino con mayor profundidad también en los puritanos está muy bien visto que el hombre laborioso el hombre de fe el hombre que sigue el camino de Dios se vea recompensado por la providencia la acumulación de riquezas está muy bien vista todos estos constituyen los legados de los que se maravilla Alberti y lo que Alberti pretende para estas tierras para estos desiertos unido a esto la libertad de cultos los modelos de Alberti no son los escritores no son los abogados como él son los intelectuales los modelos de Alberti son los héroes descubridores los inventores Fulton por ejemplo es un modelo para Alberti ¿por qué? por la máquina de vapor por el desarrollo de los primeros submarinos Gutenberg es otro modelo Vasco da Gama el portugués que logra unir Europa con las Indias es decir que los modelos para Alberti y la educación para Alberti y acá también va a haber una diferencia con Sarmiento la educación es educación en escuelas técnicas educación en escuelas profesionales escuelas que formen ingenieros escuelas que formen técnicos técnicos ¿para qué? para mejorar la agricultura para mejorar la selección del ganado para crear las industrias por eso su mirada sobre Europa su mirada sobre Estados Unidos y en cuanto a la libertad de cultos por supuesto el principio de la tolerancia él nos dice que América se encuentra con una alternativa de hierro o católica exclusivamente y despoblada o poblada y próspera pero con tolerancia religiosa la religión entendida no como instrucción sino como al servicio de ese desarrollo económico es decir la religión subsumida al poblamiento en este caso todas estas ideas van a quedar expresadas en la constitución de 1853 la libertad económica la libertad de profesar libremente el culto la extensión de los derechos civiles a los extranjeros la libertad de contratación la libertad de navegación la libertad de enseñar y aprender Alberti pudo concretar en esos años en esas generaciones sus sueños de tener una inmigración europea de lograr ser el país del trigo de lograr ser el país de la carne enfriada fines del siglo XIX principios del siglo XX aproximadamente hasta el 1916 y por último algunas diferencias con Sarmiento que son importantes como les dije ambos con un proyecto liberal desde lo económico y desde lo constitucional de república pero vienen dos temas la democracia que es para Sarmiento la democracia y que es para Alberti la democracia para Alberti la democracia es un horizonte para ese tiempo no es de concreción momentánea ¿por qué? porque el Estado tiene que tener la mínima injerencia es el concepto de los liberales del laissez-faire el Estado de mínima injerencia el Estado de mínima intervención en el crecimiento y en el desarrollo económico entonces la democracia participativa al igual que ya lo ve Alexis de Tocqueville en la democracia en América le tiene miedo Alberti la considera peligrosa considera que la democracia de mayorías la democracia de masas puede desestabilizar el proyecto republicano y liberal por lo tanto la democracia no está presente en sus ideas como de concreción práctica para estos momentos de la organización nacional por el contrario Sarmiento abrevando en el modelo republicano norteamericano propone que la legitimación de la república va a estar dada por la participación popular a través de elecciones periódicas y a través del sistema electoral que toma del sistema europeo inglés que es el sistema de circunscripción ahí hay una diferencia notable el sistema republicano constitucional que propone Alberti es de base igualitaria y democrática el sistema constitucional republicano perdón de Sarmiento el sistema constitucional republicano de Alberti al decir de algunos politólogos es un sistema de fusión liberal de base liberal con aditamentos conservadores sobre la base del libre calmismo y sobre la base de la libertad esa palabra que su amigo Vicente López y Planes plasma en las estrofas del himno cuando dice libertad 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 bueno esta parte ha finalizado y le cedo la palabra a mi admirada a mi admirada profesora quien hará una reseña de la figura señora de Juan Ful y de la epopeya y el legado para nosotros los tandilenses muchas gracias muchas gracias por vuestra presencia y espero poder contentar su interés sobre este gran pionero que fue maestro recibido en Dinamarca aunque a veces ejerció como pastor a falta de el equivalente porque eran situaciones de emergencia bautismos a niños moribundos un casamiento porque por razones de distancia a Buenos Aires no se podía efectuar en el momento pero con la idea de volver a hacer las ceremonias en Buenos Aires y digamos cubrir en una necesidad inmediata que era civilizar Tandil era un pequeño pueblo alejado de toda línea actual de la época de cultura con comunicaciones tan difíciles como no tener puentes entre los ríos y distancias enormes en una palabra era una avanzada en el desierto como se le decía la zona no ocupada por el blanco que terminaba en el río Salado durante toda la época colonial y que al extenderse por razones de hacer producir la tierra era necesario que viniera en ese momento la persona ideal que fue Juan Ful Juan Ful no había tenido eso que él deseaba con pasión la libertad de elección y poder cumplir su proyecto personal una sociedad danesa muy estratificada que no le permitía aspirar a su propio proceso personal digamos la tierra era de los terratenientes el abrigo poca posibilidad tenía incluso de estudiar de tal manera que una sociedad que repetía esquemas en ese momento tenía 33 años cuando llegó a la Argentina en aquella época había agentes especiales que incluso parece que el propio gobierno danés estaba interesado en esa emigración a América países de poca tierra pequeños lógicamente muy limitado en la parte de posibilidades de ascenso pasaba en toda Europa ese tema y a los 33 años ya maestro que para él en su momento era un logro se dio cuenta que más que trabajos subordinados no iba a poder hacer su propia su propia vida su proyecto América fue durante 500 años la posibilidad y esperanza para Europa y en este caso este maestro danés a los 33 años a 1844 había nacido en 1811 noviembre de 1811 en el año 44 hace su primer viaje a América van a hacer tres viajes pero cada vez con un afán de superación es decir se le cae el primer molino pero viaja a Dinamarca para aprender a hacer el molino él no era experto no tenía condiciones de ingeniero todavía esa visión de empezar desde lo más humilde que fue Lechero en Buenos Aires luego Carrero con posibilidades también de afrontar lo que le tocara pero con una actitud garra dirían en forma más popular una actitud de esfuerzo y de voluntad de superar dificultades en una palabra hoy hablaríamos de resiliencia con toda la idea de superación de aprender de los errores inclusive de no desmoralizarse ante la primera dificultad Tandil era un fuerte recién fundado en 1823 un lugar bastante alejado de la capital era un lugar posiblemente peligroso mientras que estuvo Rosas en el poder hasta 1852 los tratos con los indios que hacía Rosas permitían que se mantuvieran más o menos alejados pero en cualquier momento podía haber algún conflicto uniformes militares y algunas otras prebendas para mantenerlos tranquilos cuando Rosas emigra 1852 con la batalla de Caseros pierde y se va a Inglaterra los indios empiezan los malones y esos malones eran ataques que fueron muy fuertes en Tandil la primera vez que viene como ya lo dije empieza con tareas muy modestas y de poco rendimiento con muchas dificultades también culturales con gente engañosa con ganancias mínimas pero tenía un espíritu tan fuerte tan definido en lo que él estaba buscando que decide pasar el salado digamos e ir a un pueblo de frontera que no era fácil afrontar se le ocurre hacer el primer sembrado de trigo por donde está el lago por eso está la estatua de la escultora Allende que es full mirando su lugar era era una zona que en ese momento el gobierno daba chacras realmente eran unas 50 hectáreas para cultivo en una palabra se estaba buscando agricultura y productividad de esas tierras hasta entonces silvestres salvajes por supuesto las dificultades fueron enormes primero porque la tierra no estaba bien parada y segundo que los vecinos ganaderos le dejaban entrar sus animales y destruían todo el sembrado hubo cosechas muy malas también por la sequía y sin embargo él se mantuvo en su propio esfuerzo y con la idea de seguir su proyecto llegó a cultivar trigo cada vez más llegó a hacer su molino con lo que aprendió en el primer viaje que volvió a Dinamarca en 1859 llegó a tener su panadería también cultivó el campo enseñó a construir casas porque todo lo hacía desde la práctica de lo que traía de Europa sus conocimientos lo que había visto hacer y además la ética protestante como ya dijo Cecilia esa mirada religiosa y social que él traía significaba trabajo honesto posibilidades de ahorro hacer producir también ese ahorro y por otra parte la honestidad de los negocios en una palabra en las memorias pone muy en evidencia los estafadores que nunca faltan y que también él tuvo sus problemas con mucha gente como las memorias fueron escritas después de 1875 acuérdense que él había nacido en 1811 y muere el 25 de enero de 1900 ya es un hombre muy mayor por todo para la época por supuesto algunos olvidos puede haber en una memoria ¿no? son recuerdos pero recuerdos traspasados por el tiempo y como Borges dice en la milonga a Jacinto Chiclana la memoria está hecha un poco de olvido es decir para leer las memorias un lector de hoy tiene que pensar en el tiempo que ha transcurrido desde los hechos hasta el escrito y por supuesto podemos encontrar que no le podemos tener la misma fe o asertiva aserción de leer historia las memorias pueden ser el comienzo de algún estudio histórico pero tienen que ser revisadas controladas por otros no tener la ingenuidad de creerlo como historia metódica científica comprobada puede olvidarse puede transponer fechas algún hecho que ocurrió en una época lo puede pasar antes o después del hecho ocurrido realmente no tiene justificación la memoria por eso la leemos con atención con respeto por supuesto pero podemos encontrar que si hubiere la memoria de otro de la misma época puede haber diferencias mientras que la historia y ahí en ese pequeño papel que les pasé en esas condiciones el historiador tiene una función enorme que es metódica que es comprobación que es investigación continua y que la historia une a los pobladores de una nación mientras que las memorias pueden disentir y eso también como lectores de hoy me interesaba recalcarlo porque es una un control que tiene que hacer el lector de hoy y dejar la ingenuidad que historia y memoria es lo mismo no es lo mismo las memorias pueden fallar en algo por razones de desmemoria de que el recuerdo se nubló y que el historiador el que escribe las memorias recuerdos y demás puede tener una visión que no coincide con otros de la época doy un ejemplo hay estudios hechos sobre las dos hermanas Ocampo las escritoras que sobre un mismo hecho y son totalmente diferentes las memorias porque las memorias tienen mucho de olvido el tiempo que ha transcurrido entre el hecho y la escritura por eso esa diferencia que hasta no hace tanto tiempo la década del 80 no estaba estaba un poco difuso como preconceptos pero que el historiador que Pierre Nora lo va a aclarar y fueron sus estudios importantes de la década del 80 como historiador también filósofo y digamos nos marca la diferencia hoy en día la escritura no está acabada hasta que alguien la lea es decir el el lector es un coautor al interpretar la obra y para poder interpretar lógicamente hay que partir de un principio creérselo todo ingenuamente no corresponde a un lector de hoy sino que es una aproximación no es historia comprobada documentada él por supuesto con la mejor voluntad describe que lo ayudó un inglés dos irlandeses un portugués son datos muy difusos porque no está el documento no está ni el nombre siquiera del personaje que en ese momento actuó con él sí nombra algunos que fueron importantes como Domínguez Domínguez era un comerciante próspero y tenía ideas pero la realización el papelerio la documentación ¿quién la escribía? el Dinamarqués Juan Ful vamos a verlo en muchos casos él firmaba hasta documentos del consejo municipal y era la persona más culta que estaba que estaba en ese y escribía y firmaba Juan Ful aunque él se llamaba Hans Ful ¿no? él explica también su apellido que era como un apodo significa pájaro un apodo de los apellidos en las zonas regionales muy a menudo tienen ese factor ¿no? se agrega el caso Saramago es un ejemplo de esto el verdadero apellido que hubiera tenido el escritor premio Nobel Saramago hubiera sido Sousa portugués pero el escribiente del registro civil los conocía con el apodo de Saramago que es un arbusto en Portugal ¿no? y le quedó a la familia Saramago y el escribiente en el registro civil cuando lo fueron a anotar como los recordaba con ese sobrenombre le puso Saramago él mismo lo explica con mucha gracia en sus escritos digamos el factor importante para tomar las memorias de Ful es reconocer todo lo que él hizo según sus principios europeos cultura de la época y sobre todo la ética protestante la ética protestante habla primero de libertad del individuo es decir no tiene que ir como una oveja porque le dicen que tiene que razonar que va a leer la Biblia por sí mismo eso había traído el gran avance de la lectura en los pueblos en naciones protestantes desde el siglo XV con la imprenta que favoreció esa lectura familiar personal donde las madres enseñaban a leer a los hijos para leer la Biblia así que traía la idea de libertad de trabajo honesto de corrección en los tratos en una palabra era como una luz en un ambiente donde la violencia la picardía la mala voluntad el robo estaba era frontera las fronteras siempre son zonas muy condicionadas por la misma situación todo vale el gobierno de Rosas había traído tenía empleados municipales o funcionarios que a veces eran verdaderos delincuentes nadie controlaba era todo muy lejano si había algún encargado de la intendencia era un estanciero que vivía en la estancia y tenía un alcalde que hacía lo que quería ¿no? y ante eso se defiende un extranjero fíjense que la mayoría de los casos el criollo lo mismo el indio ¿no? eran xenófobos es decir odio al extranjero cuando más ignorante es un pueblo más xenofobia hay ¿por qué? porque es el temor a lo desconocido entonces estaba siempre en peligro estuvo en peligro de muerte muchas veces en ataques que eran de más de uno y él habla de unos tantos casos donde siempre con sus pistolas preparado pudo defenderse o pudo imponer respeto también ¿no? la situación no era nada fácil nadie lo iba a defender porque sobre todo está la reacción en contra incluso de los estancieros ganaderos la agricultura y la ganadería son dos etapas diferentes de trabajo y de ganancia agricultura es progreso productividad y el ganado era salvaje y lo tenían que enlazar para poder comer la carne y él va con un vecino que es bastante hábil y la carne les dura en verano dos o tres días y hay que enlazar un nuevo novillo y se adaptaba esa gran habilidad de adaptarse a un mundo que para él era totalmente ajeno pero tenía una fuerza de voluntad admirable y la seguridad en sí mismo que eso también ayuda mucho ¿no? él sabía que estaba bien y que no solamente buscaba su interés personal sino el bien de la comunidad y ahí viene entonces primero enseña agricultura nunca se había cultivado trigo hasta 1875 en general en la Argentina se importaba la harina y a esta zona pampeana entraba por barcos comercio clandestinos norteamericanos en general que traían harina o a veces de Buenos Aires también ¿no? pero los barcos entraban por la zona de Binamar Villa Gesell pasaban las dunas comerciaban con indios y con criollos ellos cambiaban por pieles por plumas y demás y hasta les traían ginebra porque ahí está la gracia un criollo tomando ginebra en medio de la pampa ¿de dónde iba a sacar la ginebra holandesa? los barcos norteamericanos que hacían los negocios entraban hasta balcarse incluso esos comerciantes norteamericanos que traían cierta mercadería ¿no? zonas muy muy olvidadas estaban en la pampa bueno esta ética protestante valora el trabajo la productividad está no en lo que la naturaleza da ese ganado salvaje que se había reproducido del ganado que había traído Pedro de Mendoza sino en el trabajo digamos el valor agregado el trabajo la producción de la tierra la agricultura ya estaba como un bien primordial en la teoría fisiocrática es decir la producción de la agricultura Andrés Andrés Bello un gran gramático y poeta una personalidad de la zona venezolana habla de una oda alabanza oda a la agricultura de la zona tórrida es decir la producción de la tierra era lo más valorado siglo XVIII es eso él trajo eso pero la agricultura como elemento de producción negociación traer la posibilidad de ganancia y esa ganancia ¿por qué? porque la ética protestante el ahorro y la inversión son valores a reconocer la escuela primaria de mi época todavía tenía unos poemas muy malos pero que eso sí hablaban del ahorro continuo eran malísimos los poemas pero se aprendían de memoria y era llevar a no dejarse estar que la persona piense en su futuro piense en su comunidad en su familia eran principios conservadores de la época que funcionaban los bancos para incitar a eso tenían alcancías para los niños estampillas en el correo es decir valores que hoy en día parecen risibles porque nosotros vivimos de inflación en inflación ¿no? bueno ¿qué otro principio él practicó y le permitió tener un patrimonio la austeridad es también ética protestante huir de los lujos de los elementos no necesarios y el ahorro libertad ahorro elementos de bien a la comunidad porque él no se quedó cultivando la tierra sino que les enseñaba a otros plantó además el primer monte no había madera la gente en la pampa de la época usaba como madera lo que llamaban leña de vaca que eran los excrementos secos y o paja él enseñó digamos a trabajar de una manera europea el monte producía ganancia cada cuatro años y así se los explicaba por supuesto le servía además para las estacas que armaban los corrales porque el alambrado en Inglaterra en esa época pero acá no todavía eran nada más que estacas eran corrales de palos y todavía les explicaba que el sauce era una madera no tan de excelencia pero que tres o cuatro años les iba a durar es decir todo era que la comunidad fuera mejorando en su conjunto porque una sola persona no puede si no hay consenso lograr objetivos de mejoría por eso la educación primaria como él venía de esa visión luterana que llevó la escritura y lectura mucho antes que en el sur de Europa Argentina tenía la ley de educación primaria en 1882 y lo que él estaba trabajando era por el año 57 58 convenciendo a algunas familias que mandaran los niños a la escuela ¿por qué? porque estaban acostumbrados de aquel chico cuando tenía 12 años ya lo mandaban a trabajar en lo que fuere la conciencia de lo mejor para el hijo de la superación social económica personal no estaba era como el que tenía hijos eran para que trabajaran cuando los padres llegaran a la vejez y entonces él logró por consenso ahora lo voy a leer la parte de que mandaran a los chicos y fundó la escuela de varones que él incluso enseñaba al maestro lo ayudaba y demás con 13 niños y se dio cuenta que la cultura general no permitía crear la escuela de niñas y lo dejó para más adelante y también la creó porque sin consenso sin la mentalidad compartida no hay proyecto que prospere trabajó también para la iglesia católica el espíritu ecuménico la parte de cultos libres hizo documentos para interesar al ministro lo firmaba él después por supuesto el templo protestante ya vino con el siguiente el verdadero primer pastor que lo siguió en las memorias del pastor ya está como arma en la iglesia que al principio la iglesia luterana danesa iba a ser más pequeña pero que el siguiente pastor el siguiente pionero danés ya era un licenciado en teología que hizo parte de su carrera acá pero luego se volvió a Dinamarca en las congregaciones contrataban por tanto tiempo algún pastor no sé en este momento cómo estará pero hasta hace muy poco era así la congregación de cada lugar lo traía de Dinamarca se hacía cargo de los gastos correspondientes y demás ¿no? bueno en el caso de austeridad ahorro y productividad es propio de un espíritu bien europeo que podía ser podía no haber hecho nada más que para él sin embargo le ayudó mucho a la comunidad ¿qué era lo que lo caracterizaba? muy firme en sus ideas a veces se enojaba un poco también pero lo necesitaban y lo necesitaban incluso en el consejo municipal no había todavía intendente el primer intendente va a ser Dufo por mil ocho ochenta y tantos ya era o una época posterior lo necesitaban porque sabía redactar y redactar para las autoridades argumentaba impecablemente convencía a la gente aunque era hombre de pocas palabras ¿no? nada de perder tiempo ¿en qué consistía su resiliencia? explico la palabra es una palabra que ahora se usa mucho que primero que primero entró por el mundo de la ingeniería la resistencia de materiales después pasó la psicología y finalmente recaló también en el análisis de personajes literarios ¿qué caracteriza esa palabra? es fantástica por la cantidad de palabras que tenemos que emplear en español para definirla flexibilidad si un proyecto no entraba para Juanful en ese momento lo posponía capacidad de adaptación piensen venir de un país europeo a un mundo del desierto salvaje con temor de los indios y demás resistencia si un proyecto era duro él lo conseguía no es que el fracaso lo marcara simplemente buscaba otros medios para llegar a conseguir eso lo de los molinos fue interesantísimo lógicamente era un molino el que él consideraba movido por una gran piedra hay una piedra junto a la iglesia danesa a la entrada esas piedras con el movimiento de agua que viene de muy arriba gira y ahí entonces se provoca la molienda es lo que se llama una aceña en español con C aceña por el movimiento y altura del agua que cae se ruede la muela o piedra va moliendo bueno porque fracasaba también nosotros tenemos arroyos pero con poca altura de sierras él venía de zona montañosa y sin embargo logró pero con gran esfuerzo cada vez continuaba con ciertos éxitos también resistencia piensen ustedes los animales que le mandaba Figueroa Figueroa era uno de los terratenientes él le mandaba el sembrado y cuando sembró maíz que no pudo recoger nada porque los animales les gustó tanto el maíz que no le dejaron nada no estaban acostumbrados era una cosa nueva y les interesó él recorría día y noche a caballo su sembrado para salir no tenía lambrados tampoco la resistencia del medio a él por ser extranjero por serlo distinto la xenofobia era además intensificada desde el gobierno desde las situaciones de los que ya habían llegado antes por ejemplo Figueroa era también un recién llegado pero de la Argentina eran de zona catamarquenia los Gómez habían venido de Santa Fe atraídos por la posibilidad de tierras y habían tenido muchas dificultades en la época de los caudillos habían perdido mucho dinero pero habían venido en 1840 el gobierno tenía tierras de los unitarios que habían tenido que huir por el gobierno de Rosas y las leyes de Rivadavia que había quedado con bienes de la iglesia entonces tenían esas chacras este espíritu religioso que tenía además de la mirada resiliente fuerte con actitud de lucha el espíritu religioso también lo llevaba a aceptar las dificultades y hacerse más fuertes en ellas porque aprendía del error hacía un análisis de las situaciones y se daba cuenta qué es lo que habría que haber hecho y tenía además algunos temas de digamos de fuerza que fuerza emocional que también se considera mucho en la filosofía estoica ¿no? en una palabra aceptar la dificultad aceptar la dificultad es analizarla bien ver cuáles han sido los errores no desmoralizarse no entrar en la resignación de lo que no se puede hacer en la antigüedad la filosofía estoica era un bastión ¿no? y emperadores romanos como Adriano memorias de Adriano y el que los siguió después de su propia familia fueron emperadores Marco Aurelio emperadores de gran fuerza emocional Marco Aurelio bueno perdió muchos hijos de muy pequeños y terminó muriendo contagiado por las legiones por la zona de Viena había ido al frente de batalla y murió de peste por Viena pero lo que escribe hasta poesía es la mirada histórica yo humano mis límites mi reacción ante el fracaso y continuar en los proyectos como maestro no era pastor sin embargo los bautismos fueron muy notables la congregación tiene un libro que yo vi una de las presidentas de la congregación dinamarquesa durante mucho tiempo fue Rosita Osman y eso el libro ella lo llevó a una reunión que era una libreta pequeña forrada forrada en tela negra donde Juan Pul escribía todos los bautismos que había realizado generalmente terminaban el niño murió a las 24 horas o algo así siempre porque no había médicos y los niños había una gran mortandad infantil eso él no lo podía resolver en otros casos hay un dinamarquesa que muere un matiasen y pone muere a raíz de las heridas producidas por una máquina en agricultura eran casos muy tristones y ahí al promover el progreso de la comunidad primero en la agricultura en las escuelas en la organización municipal hasta colabora en el pedido para el templo católico y luego la congregación protestante como la organiza como se ayudan entre ellos también era un patriarca realmente tres viajes hizo en el primer viaje se ocupa del molino y demás y viene casado con una sobrina de él una sobrina tenía 22 años Dorotea y él ya 47 48 tienen varios hijos ahí se nota también su fe religiosa de los hijos vivió y fue médico recibido en Dinamarca el mayor que se llamaba igual que él Hans Poole y la última hija nacida en el tercer viaje en Dinamarca después del hijo mayor perdieron dos niñas y después al viajar con ellas en el segundo viaje pierde otras dos niñas los problemas eran los barcos la disteria la viruela cantidades de problemas y ahí recurre al libro de Job es decir lo que Dios me quita Dios me lo saca lo que Dios me da Dios me lo puede sacar esa fe religiosa más su mirada intensa de trabajo orden orden y progreso porque si no hay orden por más que haya un gran hacedor como él era sin consenso sin respeto de los demás nunca hubiera podido lograrlo porque le hacían la vida bastante imposible en algunos casos y la primera escuela de Tandil antes que la ley de educación después consigue la época de Sarmiento Sarmiento después del presidente fue consejero escolar de la provincia consigue también la visita acá digamos no la visita sino la documentación para la escuela número uno dos palabritas nada más que para esto presidí dirigí y ejecuté casi solo todos los despachos negocios y empresas municipales sabía escribir bien fueran o no de mi incumbencia así fui inspector de obras intendente curador director escolar cuando consiguiéramos escuelas tanto como presidir concesiones y distribución de lotes agrimensura trazado de calles era un civilizador con gran economía y constantes cuidados conseguimos terminar la iglesia pero es la iglesia católica domínguez y yo éramos el alma de todas las resoluciones planes y empresas me interesaba sobremanera resolver el asunto de la escuela pero deseaba que fuera de modo que los padres y la población misma se interesaran por ella si no no iba a durar nada la escuela porque era todo poniendo aportes de los ciudadanos había una casita que estaba embargada que podía servir para el caso y un vasco amigo él no dirigía al maestro pero no estaba todos los días dando clase el maestro era un vasco Huldaín vieron que hay una calle que sube de Dorrego para alrededor de para el anfiteatro esa calle era más Huldaín Huldaín era un vasco que estuvo bastante tiempo como maestro y bajo mi dirección dice él quiere decir que no sea cuestión que el otro enseñara como quisiera sino con organización visité entonces a familias que tenían hijos varones toda gente muy modesta y procuré convencerlos consenso de que mandaran sus hijos a recibir instrucción pero no era empresa fácil como los padres nunca habían recibido ninguna enseñanza escolar tampoco sabían evaluarlas y les parecía por lo tanto que eso era algo inútil y que sus hijos solo necesitaban aprender a trabajar y rezar al Padre Nuestro además decían que los hijos se les había dado para que al crecer ayudaran a sus padres en el trabajo como pago por su comida y su ropa que idea tan precaria si el gobierno se había hecho cargo de algún joven era para enseñarle a tocar el tambor en el ejército es decir los usaba en el gobierno toque de tambor no era muy musical pero el tema era que con eso eran las órdenes militares a distancia toque de avance toque de retirada y demás y algunas madres me tomaron por una gente que trataba de quitarle sus hijos pero con paciencia conversando con los padres y demostrándoles el error de su desconfianza y lo ventajoso que ser que ser saber leer y escribir en particular los varones conseguían optar a 13 niños para la escuela pero claro directamente cuando sabían leer y escribir y hacer cuentas los padres retiraban a los chicos de la escuela para ellos era suficiente tampoco en instruir a las niñas nadie pensaba en la colonia española a las niñas se les enseñaba a leer pero no a escribir para tener total dominio sobre ellas solo yo lo tenía en mente uno extranjero contra una comunidad que ignora ese problema por ahora no podría ni pensar en conversarlo o proponerlo la escuela de niñas a nadie ni siquiera a Domínguez porque suponía que lo iba a interpretar como una extravagancia mía como entiende que hay otras mentalidades que todo necesita tiempo y arraigo de las situaciones tampoco la municipalidad estaba en condiciones económicas para sostener las escuelas de niñas reconocí estas circunstancias y pensé que quizá una proposición para establecer una escuela oficial para niñas podría incluso dañar a la incipiente instrucción pública y al interés de la gente por ella había que esperar darle tiempo que maduraran pero por otro lado era mi deseo aprovechar ese interés de algunos padres por sus hijos para empezar espontánea y voluntariamente a instruir a las niñas yo había hablado algo con algunas madres y no encontré terminante oposición quiere decir que no le fue muy bien en convencer no fue del todo negativa la recepción de esa propuesta ya había hablado ya había hablado algo con algunas madres y no encontré terminante oposición y por ello me animé a hablar con una señorita hija de una gente que hacía poco vivían en el Tandil eran muy modestos pero ella tenía bastante buenos conocimientos como para enseñar y le propuse a cambio de un sueldo moderado que aceptara empezar aunque fuera con un pequeño número de niñas pero cuando mi amigo Domínguez con su natural entusiasmo por hacer obras se enteró del asunto lo propuso en debate y superando mi esperanza se aprobó hacerlo oficial y gratuita porque hasta ahí era el tema del dinero para maestra se consiguió una señorita ya con práctica suficiente era de Buenos Aires y se solicitó enseguida al departamento de enseñanza que en ese entonces estaba a cargo de don Domingo Faustino Sarmiento después de ser presidente aceptó un cargo modesto de consejero escolar en la provincia a cargo de don Domingo Faustino Sarmiento la creación de la escuela bajo el patrocinio del Estado esa ya fue concedida y enseguida se alquiló un local para su funcionamiento es el origen de la escuela número dos porque eran todas no eran mixtas más allá la comunidad danesa tenía su escuela en danés pero eso con la ley 1420 ya fue más dificultoso aunque por ejemplo Rosita Hoffman había hecho la escuela en Dinamarqués ¿no? porque la ley 1420 no permitía escuelas en otro idioma el peligro era que con una inmigración de diferentes pueblos y culturas esas comunidades ya afincadas pidieran ser territorio de su propio país es decir que las colonias afincadas ya con conocimientos con cierta patrimonio económico pidieran ser parte del país de donde venían eso fue unas discusiones tremendas en las cámaras de diputados y senadores y había mucha gente que tenía miedo a la inmigración fue una suerte que no hubo ningún problema de ese tipo pero era una de las dificultades que planteaba el diputado Argerich entre otros veían ese peligro que se desmembrara nuestro país de ese modo no pasó pero podía haber pasado entonces la ley 1420 influyó mucho y ciertos europeos de determinadas culturas no ingleses y franceses que valoraban tanto su lengua y la hablaban y seguían otros de comunidades más pequeñas querían que sus hijos y es la idea que tenía Ful supieran buen castellano y que no estuvieran tan afectados por la lengua de origen de sus padres para que formaran parte de una comunidad argentina ya más firme eran dos posiciones que se discutieron mucho primero que las escuelas en lengua extranjera la ley 1420 no las quería y por otra parte los mismos padres trataban de no darle conocimientos a sus hijos de la lengua propia y muy a menudo hablaban entre los padres pero a los hijos pocos sabían de esa lengua ¿no? en comunidades más pequeñas eso también lo trata por el bien común el bien general era más factible que hablaran bien la lengua de donde estaban viviendo que la lengua de origen en comunidades muy cultas especialmente la francesa y la inglesa si respetaban lo propio por supuesto siguieron hablando un idioma que ya en su país de origen había cambiado porque las lenguas son organismos vivientes van cambiando los modismos las palabras incluso el uso de las palabras eso pasó por ejemplo en los grupos ingleses de la Patagonia que terminaron hablando un inglés de 1920 de 900 anticuado las lenguas se renuevan constantemente si no viajaban quedaban grupos aislados hablando una lengua de origen pero ya como la trajeron de allá no evolucionada ¿no? bueno espero no no haberlos cansado un poco yo quería decir justamente que la principal tarea que hizo Ful fue enseñar a leer y escribir porque esa es la base de un pensamiento crítico de posibles lecturas de superación de la persona para formar que ciudadanos libres con criterio propio que sepan pensar por sí respetuosos de leyes conscientes de sus derechos y obligaciones la reforma luterana trajo la lectura individual y eso era un aporte que el sur de Europa no lo tuvo tan pronto debido a que la Biblia era explicada por los teólogos en el catolicismo en cambio ellos tenían la libertad de leer el libro por sí bueno muchas gracias gracias gracias